Ida, Aso y Ero Ida, Aso y Ero You can see a big white show here ¿Cuál es el beat? Dale, rebuy Buenas muchachas ¿Qué opinas de ustedes? Ida, Aso y Ero ¿Cómo va a darle? ¿Cómo te sientas? 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 Terminaciones ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Mama, Lisma Sí, 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 sí Terminaciones Ya Mira, mira, mira Unos, tres, dos, tres Uno, tiempo Espérense Vamos a darle, vamos a darle Ya estamos Ya estamos Ahí vamos el golpe Oye, oye Y se le damos a ver Tres, 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 dos Uno, tiempo Si es el que quiera Yo me cago de la risa Hago horas de arte Como la Poki con la risa Te traje las luces, la cámara y la acción Para que se haya de grabar hasta fucking paliza Tapamanza, esto no te avisa Porque la verdad de este rapero me improvisa Si, es verdad compañero Ese rapero solo me habla del cielo Que delguero loco, yo te hago un agujero Porque tengo mil parceros loco que caen primero Dice que yo vine hasta tu fucking río En New York y aquí donde sea hago lo que yo fucking quiero Porque todo fucking quiero Es un bebecito, traiga de un sonajero Yo tengo el rapero, se cae en la ida Y es salida porque yo si soy primero Gano en la vuelta y también gano en la ida Si ustedes quieren rap yo se los hago enseguida Yo creo que entiende la movida Que antes de que yo viniera Esto era una batalla perdida Claro porque así se terminó la rima Sabes que sigo, pero a lo sincero Entonces porque nunca termino con el héroe Porque yo siempre hago lo que yo fucking quiero Entiendes más loco, entiendes, siempre soy cerquero Porque yo aquí te daría prioridad Pero venir a tomar cerveza para mí es lo primero Yo quiero todas las manos arriba Repitió esa rima Entonces yo les muestro donde está la salida No te voy a decir saliva Tú pumbas ya la bici Siempre te lo hago enseguida Te hago breakdance y grafiteo Si quieren les hago breakdance Para su fucking movida ¡Cantil! 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 ¡Una la verdad! ¡Estoy cerrada! ¡Falza! 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 Termina en cigarra bro ¡Empeza! Ya, ya terminá en falta una Epezar pilquina ¡Termina ya! ¡Vamos! ¡Falza! 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 que es una improvisación en el favor. Tiempo, 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 señores. Pues es a la cuenta de 3, 2, 1, réplica, señores. 4x4, 4 entra. Dale, dale. Ya, 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 ya. Buena, buena, mucho. Vamos, vamos. Este es libre, ¿no? Hola, 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 hola. Sí, sí, sí. Vamos a bailar las primeras, señores. La primera es que baila. Sí, 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 sí. La mano, la mano arriba. Oye, 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 oye. Ya, 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 ya. Sí, 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 sí. 3, 2, 1, 2, 3, 4. Sabe que yo vengo en este panorama. Porque este raperito yo lo saco de la rama. Este raperito la verdad no me gana. Porque la verdad no me hace nada. Acá nos tiramos por el Instagram, camarada. En el DMV se dicen las cosas en la cara. Hola, Pedro. Yo vine a rapear con todos estos señores. Así que mejor que mejores. Unos vienen a ganar, otros nacimos ganadores. Tranquilo que yo no me reboto. Yo sé que te gusta como rapeo. Después del evento te regalo una foto. En el raperito en esto no queda un intento. Corrompido una foto porque la verdad todo queda aquí en mis recuerdos. Eso es lo que yo pretendo. Este raperito solo está jugando. Esta no es la liga de 64 barras. Esto solo es Nintendo. Calle cerrado como yo ninguna. Y si yo raseo lo dejo en alguna. Ve a casa y escribe 74 barras. A ver si así tú mezclabas alguna. No. Te meto a mi lo que arrimas. Yo vine con mi crew. Yo tengo a tu crew celebrando mi rima. Porque este raper lo sabe. Porque yo le vengo a rapear. Y en tu mente voy a dejar secuelas. Si de que le sirve tener 64 barras. Si en ninguna van a tener una buena. Cuando yo soy el referente tu pote de frente a los corrios rapeos demente. Cuando yo rapeo cuando tú con mi crew se siente en el ambiente caliente. Si. No por rapeos me entiendes. Mira que yo sueno mucho más inteligente. Yo puedo traer 64 barras. Pero con dos ya me era más que suficiente. Porque yo sigo en este patrón. Ahora lo acabo. Jaca pena. Me estoy rapeando con la condición. Este rapero solo frena. Claro que se pone mi bro. Porque esta en el ambiente. Se cambia de color. Llámame el camaleón. Loco camaleón que no lo clava en el track. Tu tienes muchos colores. Para mi la camara me grababa en fucking 4K. Ya esta. Entiendelo vos no sabes que es hip hop. Ahora me puedo rapear y rapear contigo. Esto se llama el Real Hip Hop. Tiempo, tiempo, tiempo señores. Buena batalla. Buena batalla. Buena batalla. ¿Puedes entrar listos? En la cuenta de este. Dos. Uno. Se le ha llegado listo. ¡Buena, buena! ¿Por esta puta? vamos a gastar las balas